le damos la más cordial bienvenida a este espacio el cual lo llamamos caminamos contigo al oyente que nos está escuchando un abrazo fuerte desde aquí nuestro cariño nuestro respeto gracias por conectarse con nosotros esperando las más ricas bendiciones de nuestro padre dios celestial esperando que él esté contigo esperando que él te esté acompañando en este momento y lo está si crees en él él está ahí contigo si lo has invocado si lo has invitado él está en tu vida todos los que llaman todos los que buscan él no echa fuera a nadie de ninguna manera y no importa la condición que estemos para venir junto a dios aquí en este momento estamos haciendo en vivo hoy sábado 2020 de abril si uno ya de repente se olvida en qué mes está del año 2024 bienvenido pero de repente estás escuchando la repetición del domingo a la noche en la radio o tal vez te fuiste al facebook alguien me dijo ayer yo siempre voy al facebook para poder escuchar el programa porque no puedo escucharlo en vivo y ahí escucho a medida que tengo tiempo entonces un abrazo muchas bendiciones también para las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales usted puede ir a consejería radio zp30 en el facebook y buscarnos y ver los programas del pasado también que hemos hecho y puede ver y escuchar lo que estamos conversando la idea es tener un diálogo la idea es tener un diálogo estuve conversando con el pastor rudy plet de asunción esta semana y estamos conversando para tenerlo encaminamos contigo el próximo sábado con un tema sobre familia recordamos el cuarto domingo del mes de abril por ley nacional es declarado el día de la familia entonces queremos tener al pastor rudy un hombre con mucha experiencia un hombre que dios ha usado y está usando de una manera maravillosa dios mediante el próximo sábado y le estará con nosotros encaminamos contigo pero hoy tenemos nada más y nada menos que otra persona maravillosa con nosotros alguien que no sé si es invitada yo creo que todavía es de la casa antes de eso el número de consejería el 0984 77 77 07 el departamento de consejería la radio zp30 está preparado para acompañarte para atender para caminar juntos así como se denomina este programa si usted nos se está viendo a través de las redes o luego los enfoques que se sacan y se ponen en instagram en la página de consejería como el facebook ahí está haciendo ese trabajo genial que es dorotea dorotea hace un trabajo calladita y detrás de las cámaras pero sin eso no podríamos lograr alcanzar personas a través de las redes sociales entonces muchas gracias dorotea por hacer este servicio y este trabajo que más tengo que decir ya no nada más vamos a saludar a anita val cómo estás anita buenos días muy buenos días ederson así como vos decís yo soy medio de la casa así me siento por lo menos y también ya escuchando el nombre caminamos contigo me vienen muchos recuerdos de los años pasados cuando estuve trabajando acá sirviendo acá también como consejera o también tiempo cuando salimos mi esposo yo para visitar a los oyentes en las estancias en los lugares más alejados del chaco y tenemos muy lindos recuerdos de este tiempo también así que me siento como en casa a qué gusto y nosotros también es como si fuera nuestra compañera todavía de hecho somos colegas en consejería porque estás trabajando en eso cuántos años han estado has estado cuántos años aquí en el departamento de consejería siete años siete juntos con los viajes afuera luego en oficinas siete años eres parte no caminamos contigo también fue en ese tiempo que nace y toma auge caminamos contigo sí ya estaba ahí y ya estaba algunos dos creo que dos años por ahí y entonces seguimos con este trabajo y también de paso quiero felicitarle a ustedes por los programas que hacen años y años y años ya sin interrupción así son de mucha bendición justo anoche escuché una señora de habla alemán me dijo voy a aprender la radio mañana porque el programa de caminamos contigo siempre es una bendición para nosotros y eso es gracias anita a la gracia de dios en primer lugar y en segundo lugar a un trabajo en equipo si una persona sola no lo puede llevar adelante tanto tiempo pero cuando hacemos un trabajo en equipo y contamos con un hermoso equipo para eso hoy hemos titulado el tema consejería sí y alguien pregunta pero ese es un tema los que hemos estudiado sabemos que es un enorme tema los que trabajamos ahí es un realmente sabemos lo que es y las personas que han acudido a consejería también saben lo que significa eso tal vez el oyente se está preguntando pero qué quieren conversar hoy y justamente de eso queremos conversar un poco sobre qué es consejería en base a la biblia siempre partimos de ahí un perfil de un consejero alguien preguntó en un momento todo pastor es consejero o no es consejero qué es realmente consejería que un aconsejado puede esperar de eso vamos a estar conversando ahí entonces no apagues la radio no salgas de ahí de enfrente la pantalla se está viendo a través de la pantalla mantente conectado porque va a ser un programa de mucha bendición estoy seguro de eso tal vez sientes en tu corazón en un momento lanzarte a lo que es consejería tal vez tenías un concepto erróneo de consejería era un mito o algunos mitos y esos hoy se derriban y en un momento vas a decir yo necesito de consejería y voy a buscar o tal vez alguien que está diciendo yo ya he sido beneficiado con todo lo que es consejería si hablamos de consejería Anita que es consejería según la biblia el mejor consejero es jesús mismo él es consejero por excelencia y también él la mejor consejería es la con la biblia digamos porque la biblia biblia abarca todos los temas de nuestra vida en primera pedro 5 7 dice depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes no es consejería zp 30 sino que es dios que cuida de nosotros primera pedro 4 10 y 11 nos dice así primera pedro 4 10 y 11 dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes úsenlos bien para servirse los unos a los otros has recibido el don de hablar en público entonces habla como si dios mismo estuviera hablando por medio de ti has recibido el don de ayudar a otros ayúdalos con toda la fuerza y la energía que dios te da así cada cosa que hagan traerá gloria a dios por medio de jesucristo a él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre amén y esto es la base de consejería es muy parecido a sirvientes porque dice apóyense y anímense unos a los otros la palabra consejería viene del griego que dice terapeu que significa ayudar servir y sanar es un carisma un talento que dios concede totalmente los consejeros son administradores de los dones de dios el versículo 10 dice en el servicio al prójimo no hay una solución patentada sigue diciendo estos este pasaje que leí los consejeros se ven a sí mismo como quienes expresan las palabras mismas de dios somos voceros de dios como consejeros los consejeros enfocan la gloria de dios y los consejeros confían en la fuerza y el poder de dios esto nos dice primera pedro 4 10 al 11 en el diario vivir a veces me pregunto o he escuchado qué es consejería si hablamos de consejería yo me he dado cuenta que hay muchos mal entendidos qué es lo que es consejería y mi deseo mi oración es que hoy también a través de este programa podemos aclarar un poco lo que es consejería en muchos casos son mitos que la gente con el pasar de los años han pasado a creer y que son erróneos no son correctos y por eso yo bien al comienzo ya quiero aclarar algunas cosas si hablamos de consejería no es un juzgado donde se tiene que rendir cuentas y decir cosas que nunca quise decir eso no es consejería no es el lugar para buscar al culpable de la situación que estoy pasando o de la miseria también no culpamos a los padres los profesores y patrones por lo malo que nos hicieron no es un lugar donde me da una respuesta a mis preguntas como una receta del médico y retiro medicamentos de la farmacia yo en estos yo sé que muchas veces y hasta me preguntan también y qué me decís cuál es el ahora la receta eso es lo que humanamente queremos queremos tener una receta para nuestros problemas y queremos la solución hoy ya ahora no mañana no en dos semanas sino que ahora y eso yo he tenido personas en consejería que han dicho han hecho esa pregunta y qué hago ahora y nosotros de una u otra manera intentamos no responder siempre la pregunta sino responder una pregunta con otra pregunta y al final se han enojado y han dicho pero yo pensé que aquí me iban a dar la solución y entonces qué haces vos entonces con tu llamado con tu con tu sí con el deber también de de cumplir con estas personas a mí me ha pasado lo mismo te ha pasado lo mismo entonces explicamos lo que estás explicando ahora que no estás en un médico donde el diagnóstico es una infección el antibiótico es este en siete días luego setenta y dos horas ya esperas resultados y en siete días ocho días estás sano sí también el el concepto de consejería también es viene también de una otra palabra que dice para clase que es ánimo aliento amonestación apoyo ayuda consuelo y asesora asesoramiento esto abarca también consejería y eso es la parte que a mí personalmente me gusta sí si puedo animar sí si las personas salen un poco más animados sí de la pieza entonces yo como consejera estoy satisfecha sí un poco más livianos un poco más livianos y para eso estamos como consejeros sí el paracleto es aquel que ha sido llamado para apoyar y no es él el hacedor creo que eso es lo que ya hablamos que no somos nosotros los que hacemos el trabajo en sí sino que él aconsejado hace el trabajo sí consejería afecta siempre al hombre en su totalidad en y en todas las relaciones interpersonales somos cuerpo alma y espíritu sí y eso de eso estamos conscientes sí si yo tengo un problema en mi alma mi cuerpo también sufre y si mi cuerpo sufre yo tengo un problema en mi alma así que somos cuerpo alma y espíritu y no podemos no podemos separarlos separar estos y esto lo que también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos consejería anima y ayuda a aceptarse a sí mismo y asumir autorresponsabilidad aceptar a sí mismo es fácil de decir y no siempre es tan fácil de cumplir porque a veces yo yo misma soy el mi peor enemigo así es y también pero eso también es parte de consejería aceptar a mí misma y asumir autorresponsabilidad eso también es una palabra clave que la responsabilidad queda en el aconsejado por eso cuando viene y me dice ¿qué me decís? ¿qué tengo que hacer ahora? si yo le digo anda y decía a tu esposo que así, así, así tiene que hacer puede ser que el esposo de repente viene junto a mí y me dice ¿qué me dijiste a mi esposo? ¿me querés decirlo a mí? no por nada pero así muchas veces el aconsejado es el autorresponsable y también si yo le digo esto, esto, esto tienes que hacer de repente me puede volver y decir pero me dijiste y no funciona y no funciona por eso como consejeros no somos aquellos que hacen el trabajo sino que animamos queremos fortalecer queremos acompañar a los aconsejados que ellos hagan el trabajo porque yo no puedo hacer el trabajo para el otro y estamos convencidos de que cada persona allá en su interior tiene la respuesta a su situación eso es un secreto que vos dijiste que es la verdad porque cada uno con el problema que viene es parte también de este problema sí es parte del problema y de la de la solución de la solución y eso es el gran desafío del consejero de ayudar al aconsejado para ver cómo es cómo yo puedo ser parte de la solución también sí escudriñar por eso necesitamos varias sesiones así es varias no con una sesión se solucionó eso es varias varias sesiones y eso creo que también es un otro mito que que sí que se piensa o que se se vive pensando que en ir una vez a la consejería ya va a cambiar completamente mi situación sí es un proceso es un proceso es un son son varias sesiones consejería también es ayudar para madurar eso también es para seguir como ya dijimos es un peldaño por otro un paso tras otro para poder llegar a la solución y para llegar a una vida más aliviada una vida de amistad una vida una vida de de una pensando en familias pensando en relaciones que puedan sanar estas relaciones pensando en lo que jesús dijo para que tengan una vida en abundancia yo creo que eso es lo que estás diciendo que es nuestra meta en consejería habrá una vida plena porque la vida abundante que jesús dijo en juan 10 10 no es para la eternidad es para esta tierra yo pienso en esa imagen cuando estás diciendo eso y en consejería uso a veces con pacientes escalar una montaña es para cada vez más llegar a la cima pero en medio de la escalada hay pequeñas bajadas también uno sube y luego tiene que bajar un poco para volver a escalar pero allá queremos llegar en la cima pues eso son varias sesiones eso entonces ya y en el transcurso del tiempo seguir animando seguir hablando seguir si de repente traer otro tema que me que me toca otro tema que me hace la vida difícil digamos porque para eso muchas veces están en consejería cuando sienten que la vida es tan pesada que la vida es tan difícil y entonces ir paso por paso también si hay momentos donde bajamos otra vez el ánimo donde quizás decimos no nos sirve nada quiero animar a los oyentes quiero animar a los que buscan consejo cada peldaño que hacen cada paso que hacen cada cosa que reconocen de su propia vida de su propio ser es ayuda para poder avanzar totalmente totalmente Anita tú estás hablando con tanta propiedad el que escucha dice de dónde tiene tanta propiedad para hablar te has capacitado para eso cuéntanos un poco yo me he capacitado en nueve años nueve años y estuve haciendo un estudio y se llama ICL creo que muchos ya conocen y de paso también quiero invitar a personas que buscan o que tienen este llamado como hemos llamado visto al principio este llamado de ser consejeros prepárense sí la consejería es una es un servicio pero es un servicio donde también hoy en día nos dan muchas herramientas y en ICL ustedes van a poder aprender muchas herramientas y para los de habla alemán va a haber un curso en la primera semana de junio entonces inscríbanse va a ser acá en Filadelfia vienen profesores de Alemania que tienen muchas años de experiencia que son creyentes que son gente que conocen la palabra de Dios y a base de la palabra de Dios están dando estos cursos también para los de habla castellana también el año que viene vamos a tener cursos donde se va a hacer en español también porque se ofrece en español también y si ustedes quieren saber más de eso busquen personas que han hecho ICL y yo personalmente estoy muy feliz de haber podido pasar por esta escuela de ICL he podido terminar el año pasado el curso y es un curso que consiste de nueve módulos básicos y después nueve módulos avanzados pero en esto hay también módulos de diferentes temas y todos tratan de consejería y lo que a mí personalmente me convence es que todos lo apoyan con la palabra de Dios y esto hoy en día es un tesoro que realmente es la base de ICL es la palabra de Dios y después nos dan muchas muchas herramientas para poder llevar a la práctica y hay mucha práctica mucha práctica en este curso mientras hacemos el curso cada sesión tienen varias prácticas y después con los años estuve practicando esto también en el diario vivir también y también tengo muchas personas donde puedo ayudar en consejería totalmente además ustedes tienen como iglesia un departamento de consejería también es así sí acá en la iglesia Adonai en Filadelfia que queda en el centro de Filadelfia mismo tenemos un centro de consejería ok ahora cuenta el oyente el que dice me gustaría acudir ahí cómo funciona hay un número que es el 0984 083388 es el número de consejería del centro de consejería de Adonai ahí se puede llamar contactar con una secretaria y ella te va a dar una cita o sea te va a dar un turno se paga tiene un costo esto uno puede decidir si quiere tomar horas de 45 minutos o 90 minutos ofrecemos estos dos posibilidades y estos dos turnos y es turno mañana y también turno tarde inclusive turno noche eso es bueno que a la noche muchos no tienen la posibilidad de tener libre su trabajo para durante el día entonces no hay excusa a la noche está abierto también sí y a la noche es un hermano un señor que es el consejero que ofrece su servicio a la noche pero con este número ustedes pueden contactar a la secretaria y por el momento estamos entre cinco consejeros wow wow se acopló una más ahora estamos entre cinco ahora que pueden pueden elegir también con quién quieren hablar y ahí estamos apoyando tratando de apoyar a gente que necesita totalmente entonces estamos conversando con Anita sobre el tema de consejería consejería en general hablamos primero que es consejería según la biblia tienes algo más que mencionar a eso eso es porque antes de pasar al punto siguiente quiero sugerir una canción está el departamento de consejería de Radio ZP30 Anita hablaba de su iglesia tiene un departamento de consejería para atención no solamente a la gente de la iglesia es abierto para quien quiere está el sanatorio Irene tiene con todo un plantel de consejeros y psiquiatras que está trabajando en el área de salud mental entonces está su iglesia están los diferentes lugares de trabajo social en las cooperativas lo que queremos decir desde aquí hoy día el ser humano no tiene que caminar más solo hay personas el hospital aquí de Filadelfia también ofrece consejería no tengo conocimiento en Loma Plata como es pero por todos lugares hay la posibilidad de buscar este acompañamiento nosotros queremos escuchar esta canción que se llama Días Mejores esta canción parece que fue escrita por un consejero si parece eso es lo que nosotros queremos lograr en consejería así es si hablamos de consejería ¿cuál es el perfil de un consejero de una consejera? los consejeros en su encargo son parecidos a los sirvientes como ya habíamos dicho el consejero no es el sabelotodo sírvanse los unos a los otros apóyense y anímense los unos a los otros y eso es el desafío del consejero de también ponerse en el mismo nivel con el aconsejado empatía empatía es una palabra clave en consejería no son nuestros conceptos que expresamos sino expresamos la palabra de Dios promesas de Dios mismo el consejero no decide a base de sus cualidades profesionales ni tampoco a base de su autoridad sino que es sirviente no decide por el aconsejado sino ayudarle a resolver propiamente sus problemas lo que habíamos dicho ya somos voceros de Dios incluye servir ayudar y sanar pero como ya mencionamos también incluye el uso de instrumentos técnicas y preguntas para poner en práctica lo entendido ejercita el don de Dios el consejero ora por las sesiones y mientras conversa con los aconsejados y de esto yo estoy muy convencida y he tenido muchas experiencias en esto mientras hablo con las personas y muchas veces no sé cómo salir de esto cómo qué hacer porque son tan diferentes los problemas las preguntas que vienen y cada vez que o sea muchas veces he experimentado oro así en silencio y a veces me sorprendo también yo las preguntas que le hago a esas personas y es Dios eso yo estoy muy convencida y cuando sale el aconsejado muchas veces me pongo a sentar me siento y me pongo a orar por esta persona o cuando llega una persona sea conocida o no conocida siempre puedo pedir a Dios que me ayude que ayude al aconsejado y que así orando para esas sesiones orando en las sesiones es muy importante escudriñan la palabra de Dios para que sus pensamientos sean fomentadas en la Biblia y eso hoy en día es muy importante para mí no fundamentado en una curiosidad propia en un ego en querer saber yo como persona sino que en la palabra de Dios es peligroso eso para un consejero y el consejero debe ser reconciliado consigo mismo con Dios y el mundo y con los demás y quiero explicar esto un poco porque puede ser que es un poco no tan conocido este concepto de ser reconciliado conmigo mismo ¿qué significa ser reconciliado consigo mismo? cada consejero es un ser humano tiene sus fortalezas sus falencias yo tengo mi pasado tengo mi carácter y mi historia de vida y la herramienta para el consejero es el mismo yo mismo cada vez estoy presente en consejería mi meta es que Dios hable a través de mí y eso es mi deseo mi oración pero igual yo siempre estoy como ser humano con limitaciones estoy yo presente en la consejería y de ahí disculpa Anita si te interrumpo de ahí la importancia del aconsejado entender de que nosotros no podemos como dice la palabra y lo que él muchas veces espera no podemos aconsejar dar receta porque tal vez estaremos interpretando su situación a través de nuestra experiencia del pasado inclusive a través de heridas a través de situaciones que hemos vivido que nos han marcado que ya nos hemos reconciliado procesado sanado y trabajado pero en este momento viene a flote y lo interpretamos al aconsejado según eso entonces no podemos nosotros dar esas recetas mágicas y por eso también es tan importante que el consejero se prepare que él mismo también tenga su consejero a quien ir y a donde él pueda ir aprendiendo más conociéndose más viendo también cuáles son de repente mis trampas donde yo como consejero puedo caer también por eso es muy importante de reconciliarse porque hay cosas en mí yo lo he vivido cosas en mí que no me gustaban para nada pero eso soy yo yo he podido trabajar esto pero hay cosas que yo tengo que aceptar también y reconciliarme decir bueno así Dios me quiso así esos dones estos me ha dado Dios y reconciliarme conmigo mismo por eso el trabajo del consejero consigo mismo es la base para ser consejero también Jesús mismo ha usado muchas técnicas y es interesante si leemos la palabra de Dios él ha usado muchas técnicas herramientas que podemos aprender de Jesús mismo el consejero nunca puede decir yo ahora ya sé todo sino que el consejero tiene constantemente tiene que ir capacitándose también trabajando y también aprendiendo más si nos ponemos a orar por otros primero nos moldea a nosotros mismos y yo por ejemplo cuando entré en este en ICL yo quería tener esto para ayudar a otros pero muy pronto me di cuenta que Dios estaba empezando a moldearme a mí y eso también es la meta de ICL primero trabaja conmigo mismo y los primeros nueve módulos son conmigo mismo conmigo mismo y ahí yo tengo que reconciliarme conmigo mismo ahí pude aprender muchas cosas del por qué soy así como soy porque fui si fui crecí también en una familia crecí en un ambiente crecí en un entorno y eso yo traigo todo y eso me ha moldeado eso me ha también formado entonces para conocerme mejor a mí también tengo que hacer esto como consejero y si entiendo bien Anita con la ayuda de Dios la capacidad que tiene la mente porque has formado conceptos manera de pensar manera de interpretar de juzgar hemos formado eróneamente nuestra historia de vida y cuando hacemos ese proceso de trabajar con nosotros nuestra mente pues tiene la capacidad de ser transformada así mismo el psicólogo de la Biblia que yo digo que fue Pablo ¿verdad? él nos invitó a ser transformado en nuestra manera de pensar es eso lo que estás diciendo ¿no? así mismo esa primera etapa es trabajar aquí la manera que hemos sido formado que no ha sido lo que no ha sido bien o bueno también quiero hablar un poquito que lo que el consejero tiene que tener en cuenta también el consejero tiene que tener si bien un aconsejado lo fundamental también o sea otro fundamento hay muchas cosas importantes que hablamos ahora es el aprecio y la aceptación del aconsejado hacia la persona que viene junto yo siempre digo aconsejado es el que busca ayuda una aceptación incondicional y afirmación de la persona que busca aconsejo no importa quién es y qué es lo que ha hecho no importa la aceptación y el aprecio y yo me doy cuenta que con el aprecio y la aceptación ya una ha alcanzado muchas cosas ya ganaste la mitad del partido así es porque eso muchas veces no encuentran en otro lugar y en la consejería pueden encontrar esto y te das cuenta cuando entra a la oficina se sienta con miedo que aquí hay alguien más que me va a juzgar retar y decir lo que tengo que hacer porque estoy haciendo todo mal así es y yo soy el único que hace todo mal y yo soy el culpable de todo eso entonces se sienta y está con eso y de repente cuando se dio cuenta aquí hay alguien que me ama incondicional y teniendo en cuenta si mirando a las personas uno se da cuenta al hablar al charlar así al compartir con ellos cambian su rostro sí sí y también muchas veces me doy cuenta en las diferentes sesiones cuando ya ha venido varias veces es una persona tan diferente así es se le ve tan diferente así es y eso es para el consejero es algo muy hermoso también ver esto que esta persona de repente también es más libre sí y puede vivir también su llamado puede vivir lo que es esa persona conociéndose más a sí mismo en esos tiempos he tenido o sea ha habido alguien que venía y me llamó tanto la atención porque la comunicación física no verbal para nosotros es muy importante en consejería esa persona la manera que vino los primeros encuentros cómo se sentó ahí dura luego ahora fue uno de los últimos encuentros que vino vino y cuando se sentó tenemos un sillón grande puso viste cuando te sientas en el sofá en casa pones tu pie abajo y te sentas encima así de esa manera se sentó en consejería sobre el sillón y yo miré y dije wow aquí logramos mucho y esa persona seguramente encontró en ti que estabas en el mismo nivel con ella empatía empatía sí otra palabra también importante es la congruencia ser auténtico yo como consejero también ser auténtico y genuino sin pretender el consejero conoce sus límites sus propias necesidades no determinan el curso de la conversación yo también tengo que estar consciente de esto que la persona que viene es la más importante así es no con mi problema con mis cosas y he lastimosamente encontrado esto que he llegado a personas cuando yo quería algo cuando yo estaba llena de de problemas de preguntas y la otra persona hablaba hablaba de sus problemas y eso también como consejeros tenemos que cuidar esto también no somos nosotros los importantes sino que la persona que llega y también la empatía ya hemos hablado de esto ser capaz de empatizar con el otro y está dispuesto a comprenderle el consejero se pone en una posición de como si eso es muy importante de no entrar yo en el problema también sino que y también no sufrir a lo mejor lo que ha sufrido esta persona muchas veces me puedo imaginar y hay situaciones que ni me puedo imaginar pero de llegar a esto de la posición de como si esto no significa que realmente pueda sentir lo mismo o que haya tenido los mismos sentimientos yo pero de poner de tratar de ponerme en su lugar de tratar de ponerme en el lugar de esto y ver con los anteojos de él también la situación y eso para eso se necesita tiempo que el aconsejado también pueda sacar todo lo que tiene dentro de sí y por eso para mí personalmente el tiempo de 45 minutos a 90 minutos es es el regalo que podemos dar a estas personas también de darle el tiempo donde ellos puedan hablar donde puedan quitar todo lo que está dentro de ellos y muchas veces ya he ya he experimentado esto al poder sacar todo ya se siente mejor ya salen de acá y me dicen ahora ya no es tan difícil ya no es tan pesado y por eso el tiempo que hoy en día es la cosa más valiosa que se paga muy caro esto es lo que nosotros como consejeros podemos ofrecer y eso lo que es nuestro servicio al prójimo darle el tiempo el escuchar saber escuchar que es otra característica de un buen consejero saber escuchar lo que dice el aconsejado y también no debería partir de su propia persona o situación ya hemos hablado de esto también que no decir lo que yo diría que yo haría sino que buscar junto con el aconsejado cuál es la situación y entonces cuando juntos buscamos y como que sale de adentro del aconsejado lo que hablamos de la opción del camino de lo que quiere porque a veces necesita tomar decisiones necesita reafirmar rumbo nosotros como consejeros podemos reafirmar y diciendo eso es lo que está saliendo ahí adelante así verdad y para eso vienen a veces también quieren saber si es correcto su decisión y entonces podemos también resaltar sus fortalezas en esto de los aconsejados y decir sí eso es correcto según la palabra de Dios es correcto según lo que tú decís lo que tú dices hágalo y eso muchas veces quieren quieren la confirmación de alguien y eso también es parte de consejería otra parte también es la confidencialidad eso es explícanos un poco porque algunos dicen qué significa confidencialidad la confidencialidad es que cuando viene un aconsejado a mi pieza para yo digo pieza puede ser otro lugar donde yo ejerzo la consejería entonces lo que esta persona habla queda en este lugar no es no es en alemán decimos stoff no es tela si tela pero no es pero no es para hablar en la calle digamos no es algo que yo hablo en la calle sino que el consejero debe estar muy consciente y siempre también en la consejería en la iglesia hacemos también firmar cuando llegan más veces hacemos firmar a ellos que lo que queda acá el consejero lo deja acá entonces esto el consejero firma esto también un compromiso de confidencialidad confidencialidad sí entonces esto es muy importante la otra cosa es que yo tengo que estar consciente de que el otro puede hablar de lo que hemos hablado en consejería si él lo cuenta a su amigo entonces esto él puede contar pero el consejero no puede contar y por eso también yo como consejera tengo que estar muy consciente de que yo no yo no le digo cosas que después le digo no no eso no hay que hablar en público sino que yo tengo que estar consciente yo no hablo de estas cosas en público lo que él hace el consejero el aconsejado eso es su cosa y muchas veces esto es también la herramienta y también la voz que corre si alguien ha recibido una ayuda eso ya saben acá de consejería también lo cuenta su amigo esto me ayudó esto me dijo esto hablamos esto conversamos y esto me ayudó andate a buscar ayuda también esto es la voz que corre pero también yo como consejera no puedo decir no tengo que tener esta confidencialidad se tiene que cumplir en consejería en esos días alguien me dijo así me escribió Ederson yo pasé el número tuyo a fulano si y porque ya sabemos no entonces luego cuando nos encontramos nuevamente me pregunta te escribió fulano es un arte cuando alguien te envía a alguien luego te pregunta solamente para saber si vino y yo ya es una pregunta que nunca respondo me río y le digo pregúntale 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 a ver qué te dice ¿verdad? así mismo la confidencialidad es los bancos guardan lo más preciado que es el dinero de las personas pero digo nosotros guardamos su historia de vida sus heridas sus dolores sus pecados lo que no quieren que nadie sepa lo está ahí lo dejamos ahí bueno lo entregamos en la cruz porque a veces tampoco podemos con todo eso y Jesús puede escuchar y no hay ningún problema así mismo y también lo que el consejero no debe estar en contra de terceras personas eso yo siempre cuando vienen las personas la primera la primera conversación que tengo con ellos yo siempre les digo y les aclaro yo trabajo con los que vienen yo trabajo contigo yo consejería contigo y eso también es no es fácil para el consejero también de no juzgar a terceras personas pero es muy peligroso si si como es si juzgamos a otras personas o estamos en contra de terceras personas y eso es también el último que diría que no juzgar no también el consejero no juzga ni al que viene ni a los otros que le hicieron mal aunque nuestro muchas veces sentimos con esto y pensamos acá se tiene se tendría que y se tiene que hacer justicia y eso pero nuestra forma de expresar esto tenemos que cuidar como consejeros porque el aconsejado muchas veces busca a alguien con quien sumar fuerza para inclusive contra su cónyuge ¿verdad? sí por eso como yo dije entonces por eso cuidar esto también y no recibir después la amenaza tú dijiste que la consejera me dijo que tengo que hacer esto sino que eso es muy muy importante de no juzgar o ella me ha dicho que realmente tú eres sí propongo nuevamente una canción que se llama libertad y luego continuamos conversando ¿en qué quedábamos? ¿qué no es consejería? sí creo que mucho de eso ya hablamos cierto entonces puedo repetir una vez más no hace el trabajo que debería hacer no lo hace para ti el consejero no hace el trabajo para ti no hay una solución patentada ojo no podemos hacer una hoja y poner eso cuando la gente llega que reciban eso a veces me gustaría sí pero no podemos hacer no podemos hacer no hay recetas para cada problema sino cada uno trae su propio problema a la consejería y eso también es mi propio problema y eso a veces nos cuesta admitir el otro es el problema y con eso venimos también yo también cuando quiero ayuda de alguien también yo digo el otro si el otro iba a cambiar todo iba a cambiar todo iba a ser mucho más fácil pero no es esto la verdad sino que yo traigo mi propio problema y yo soy parte de este problema y podría ser que soy parte también si traigo el problema traigo la solución así es eso es lo que habíamos dicho y quería confirmar esto una vez más no damos consejos así en el sentido que esto y esto tienes que hacer no hay respuesta inmediata a una pregunta y eso nos cuesta a veces a los que buscan ayuda y también para nosotros como consejeros nos gustaría quitar este dolor nos gustaría cambiar esta situación nos gustaría que esto mañana pueda ser completamente diferente la situación pero no podemos no convencer a una persona que no que no ve soluciones en su tema o problema porque esto puede volver al consejero tú dijiste que funcionaría y ahora por eso como consejeros no podemos también decir que esto va a funcionar sino que él tiene que llegar a esta convicción yo voy a probar si va a funcionar no persuadir no convencer con autoridad no limitar o restringir la libertad de tomar decisiones puede ser que él tome decisiones diferentes a lo que yo iba a tomar personalmente pero también poder decir bueno eso es tu decisión tú haces la decisión y es tu decisión y en cosas que no son base puede ser que funcione sí por eso para mí no pero para sí para el otro adelante porque el responsable es el aconsejado y no el consejero sí no doy consejo sino el consejado se da la respuesta y el consejo porque trae en sí la solución del problema y también la respuesta como ya habíamos dicho ahora vamos a ir a lo práctico y eso es siempre para mí también en consejería los que me conocen también saben que yo al final de la consejería le pregunto ¿qué vas a hacer en las próximas horas? eso es ¿qué vas a hacer mañana? o en los próximos días las metas porque mi mi consejera nos dijo en uno de esos cursos nos dijo si no llevan a la práctica entonces fue una buena conversación pero no es ayuda una buena catarsis así es sí llevar a la práctica y eso no es fácil no ni para el aconsejado no porque no siempre sabe cómo llevar a la práctica sí mucho yo encuentro esto por ejemplo yo hago mucho consejería a mujeres a señoras y mucho de esto es que ellos nunca hacen eso algo para sí sí trabajan para su familia trabajan para todo el mundo ven las necesidades ven tienen tiempo para todo para cocinar para hacer todo en la casa para el bien de su familia para sus hijos ¿y qué haces para ti? para mí yo nunca he pensado en esto y he tenido a señoras que nunca se tomaron algo algo de tiempo para sí y cuando ellos salen y le pregunto ¿qué vas a hacer ahora? yo ahora voy a ir a comprar algo para mí ahora yo voy a ir a tomar un café yo ahora voy a ir y hacer esto y a veces me escriben y me dicen ¿viste? yo hice esto te envío una foto entonces esto es lo que quiero decir ¿sí? sí llevar a la práctica y si es un pensamiento si es una convicción que yo he llegado a ver en donde donde puedo mejorar donde puedo avanzar entonces ya es un gran logro totalmente muchas veces queremos cambiar de una a otra de un día a otro todo pero cada cambio comienza con un primer paso sí y también muchas veces yo hago les digo esta forma de esta forma cuando tú vas un camino es este camino que siempre anduviste que siempre hiciste pero si haces un pasito hacia el otro hacia el algo diferente mientras vas a ir caminando entonces ya vas a llegar a la meta vas a llegar a otro lugar donde tú quieres llegar y por eso es importante que el primer paso y eso ya es tan interesante si yo cambio algo en una situación ya en otra situación también lo voy a hacer porque esto es somos nosotros esto es lo que lo que nosotros nos traemos a nosotros como dijimos de los consejeros pero también el aconsejado porque él es persona y él es persona en cada situación es el mismo si está en la familia si está con su esposo si está con sus amigos él trae a sí mismo en todo lugar totalmente entonces por eso también si yo cambio esto en otras situaciones también lo voy a ir va a ser diferente también y eso para mostrar esto también a los aconsejados ya da mucho alivio porque ellos muchas veces piensan y cuando me dicen y cuentan de sus situaciones que viven hay tantas tantas situaciones tantos problemas y lo que yo en consejería hago es que le llevo a un punto cuál es un problema que hoy quieres ver cuál es una situación que hoy quieres ver y concentrarnos en esta una situación y puede ser algo bien fácil algo pequeño pero si ahí te das cuenta que esto es tu estilo de vida entonces ya has logrado mucho o si has visto que esto es la mentira que tú piensas y hay tantas mentiras que nosotros pensamos mentiras que tenemos en nosotros si podemos ver esta mentira y decir bueno ahora a partir de ahora yo puedo hacer diferente entonces lo vas a hacer en todas las situaciones también totalmente totalmente sí en qué quedamos qué sentido tiene la consejería eso como ya dije a mí me gusta llegar ahora a la práctica y el el aconsejado tiene que saber que a veces hasta el consejero se pregunta ¿será que vale la pena? sí tenemos que admitir yo yo una y otra vez porque nosotros tenemos nuestra expectativa a veces muy alta y no vemos lo que deberíamos de ver no vemos resultado como nosotros nos gustaría y nos preguntamos ¿tiene sentido? oh eso es tan interesante también he vivido esto que a veces pensando yo o sea analizando no eso no trajo nada sí pero justamente esas personas a veces después me dijeron gracias gracias sí entonces yo dije es la obra de Dios sí entonces eso a mí también me da una paz también y también me a mí también me libera sí que no siempre lo que yo pienso que vale la pena para el otro puede ser que vale la pena sí sí cada humano a veces podemos como humanos a veces podemos ser bastante complicados y yo también muchas veces no nos entendemos a nosotros mismos y por otro lado no somos tan complicados también una vez que nos damos cuenta del patrón que siempre seguimos o nuestro estilo de vida lo que hablamos en Israel hablamos de estilo de vida por ejemplo hay quien solo ven a su prójimo y se ocupa de él pero también están dependientes de las opiniones de los demás al mismo tiempo esta persona tiene miedo a estar solo y sufre cuando las relaciones no son armoniosas y se echa un vistazo a su carácter se dará cuenta que esto siempre se repite por eso lo que traté de explicar que siempre se repite si yo soy una persona dada a las personas una persona de relaciones decimos a mí me importan las relaciones y las relaciones son lo máximo para mí y yo veo al prójimo me ocupo de él dependo también de las opiniones de los otros y tengo este miedo de estar solo no quiero estar sola y sufro cuando las relaciones no son armoniosas ya te das cuenta de quien estoy hablando y si echa mi vistazo a mi carácter yo soy relación las relaciones son importantes para mí y eso en ICL también hacemos un test de personalidad y para mí las relaciones están número uno número uno después están otra persona y yo no ahora no hablo de mi esposo sino de otra persona pero puede haber otra persona que no depende de los demás y no valora en absoluto las relaciones lo principal es que mi idea salga adelante e incluso tiene miedo esa persona también tiene miedo de que los demás lo determinan esto es su carácter siempre quiere estar solo busca la soledad y demasiada gente le vuelve loco repito otra vez no hablo de mi esposo pero hay personas que esas dos de repente se casan sí sí y entonces qué hacer entonces estos harían bien de ir en consejería cada uno por separado puede ser pero también en pareja porque suele haber de esas parejas que son tan diferentes y que crea cada tanto crea problema y por eso cada persona si de repente llega a conocer su carácter entonces puede saber también estos son mis fortalezas estos son cosas que yo vivo pero esto yo soy yo en cada situación en cada en cada relación que estoy viviendo también podemos tomar un un ejemplo del trabajo está mi compañero de trabajo que es tan guisquilloso todo tiene que estar en orden está muy estricto con obligaciones y no quiere probar nada nuevo se asusta cuando tiene que arriesgarse es uno una persona en mi trabajo digamos como ejemplo yo en cambio podría probar algo nuevo todos los días sin problema me encanta la libertad y si él habla de caos no tengo ni idea de qué está hablando hay que ser optimista y espontáneo me asusta cuando intentan inmovilizarme y me amonesta cuando llevo demasiado tiempo al teléfono eso si me amonesta de esto no sé de qué está hablando y esos dos están en la misma oficina ¿qué pueden hacer esto? ya podemos imaginar que puede haber problemitas puede haber un caos entonces si de repente tú te das cuenta que estás en tu matrimonio o en tu trabajo querido oyente si de repente tienes si algunas personas que no entiendes o no entiendes a ti mismo ven en consejería podemos hablar de eso por eso en consejería no solo tienen que venir los que tienen problemas que están tan hundidos ya y también quiero animarte a venir a buscar ayuda antes de estar tanto en el pozo ya y no saber más qué hacer ahí es tan difícil es tan difícil y nos libera nos da una cierta libertad nos anima si conocemos a nosotros mismos cuando sabemos quiénes somos y cuál es mi carácter y eso hacemos mucho en consejería de ICELA de ver de ver nuestro carácter porque cada carácter tiene sus fortalezas y en consejería también no hablamos no juzgamos que eso es bueno y malo sino que son fortalezas y falencias de los dos estamos hablando pero también ahí vemos que cada uno trae sus fortalezas cada uno trae lo que puede aportar de vez en cuando te encuentras con situaciones así puedes experimentar muchas cosas más fáciles si nos conocemos a nosotros mismos y sabemos quién quiénes somos esto es una parte lo que hacemos también en consejería otro tema que hablamos es el rol en nuestra familia y eso para mí fue tan nuevo y fue tan lindo encontrar cuál es mi rol en consejería hacemos también dibujamos nuestra familia de origen yo estoy hablando de consejería como yo hago nuestra familia de origen yo por ejemplo vengo de una familia de seis hermanos entre seis hermanos entonces dibujamos toda la familia y yo yo como 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 aconsejada yo he puesto roles para cada uno de nuestra familia funciones funciones y los yo por ejemplo me he puesto el rol de la que es fácil de tratar eso era mi rol en mi infancia entonces fácil de tratar era mi rol y para cada uno de mis hermanos yo he puesto roles a veces tenemos que pensar un poco pero si pensamos si hemos puesto roles el uno era el rebelde el otro era el que tomaba responsabilidad o aquel que siempre estaba alegre que siempre era feliz a mi papá le puse el rol de proveedor y a mi mamá lo que siempre estaba presente lo que siempre ayudaba lo que siempre buscaba que todo tengamos todo lo que necesitábamos son roles y entonces teniendo en cuenta cuál es mi rol por ejemplo mi rol la de fácil de tratar fácil yo llevo este rol entonces yo siempre quiero ser esto donde llego yo quiero ser la que es fácil de tratar de tratar y entonces estos roles con estos roles hacemos muchos se puede hablar mucho se puede trabajar y si yo estoy consciente esto es mi rol yo llevo en todas partes mi rol y también hablamos de las relaciones con quien tengo buenas relaciones entonces la que es fácil de tratar con una que siempre es alegre tiene buenas relaciones y en mi caso fue por ejemplo que con uno de mis hermanos él tenía el rol del rebelde y la de fácil de tratar con el que tiene el rol de el rebelde tiene sus problemas entonces yo siempre he rechazado el rol de esta persona que estaba en mi familia porque rebelde yo nunca quise ser y es lo último que yo quería ser inaceptable inaceptable porque una de que tiene el rol de ser la fácil de tratar nunca puede ser rebelde y en consejería yo llegué a ver que para mí también el que es rebelde a veces puede él pone sus límites el que pone el que es rebelde de repente dice no vamos a hacer todo lo que siempre hacemos yo también voy a hacer lo que yo quiero y no tiene que ser mal esto y ahí yo pude reconciliarme conmigo mismo y tomar estas fortalezas que tiene el rebelde por ejemplo tomar esto como fortalezas y también son esta mi forma de poder sanar también lo que yo he vivido y eso es parte de consejería también lo que hacemos totalmente la otra ¿seguimos? dice dice un un oyente dice ¿y si te gusta estar sola? y si es tu carácter es tu carácter es tu carácter y tiene muchas fortalezas ¿qué puede hacer el que está solo? eso es ver analizar con esta persona ¿qué te trae eso si está solo? no juzgamos si es bueno o malo ok no podemos decir eso está bien o está mal no con esa persona tratar de ver y eso es su carácter por eso tenemos los cuatro los cuatro diferentes caracteres temperamentos temperamentos y es de eso hablamos también en consejería pero luego escribe estoy estoy viviendo mal y si eso es su historia de vida entonces yo de acá no puedo decir tienes que hacer esto y esto sino que no juzgamos sino que escuchamos lo que dice lo que nos trae el aconsejado y con esto trabajamos pero si que tenga una persona con quien conversar así es ya se da cuenta se da cuenta que necesita que necesita y una otra cosa que yo quiero también resaltar un poco nosotros fuimos formados cada uno en su familia si cada uno uff nace en una familia que no puede elegir si yo no pude elegir mi familia nadie puede elegir su familia su formación familiar su formación familiar es fundamental reconocer reconocer y en mi familia de origen como decimos nosotros donde yo he crecido yo con mis roles lo que yo ya estuve hablando con con lo que me con lo que yo fui formada yo hasta los seis años se dice que hasta los seis años la persona es formada y hasta los doce años hasta los seis y también hasta los seis años el niño solamente ve lo que está en su familia no puede relacionarse con otro no ve si es bueno o malo sino que percibe a través de su de la percepción y en los primeros seis años son los años fundamentales pero también quiero animar al oyente si de repente dicen yo perdí los primeros seis años con mis hijos no estuve cuando tenían esos seis años en este tiempo en esto también te puedo decir que en este tiempo tu hijo también desarrolló fortalezas fortalezas en cada situación desarrollamos esto es no es fácil de sacar esto a veces pero cada uno desarrolla desarrolla su forma de sobrevivencia de resiliencia decimos también si lo que tenemos en nosotros que nos ayuda para levantar y por eso cada si analizamos cada estilo de vida si analizamos cada persona su su familia de origen de eso hablamos mucho en consejería y una vez más quiero subrayar no juzgamos a los padres que no hicieron esto y aquello muchas veces lamentamos muchas veces sentimos con ellos que realmente sufriste y eso también podemos admitir a los aconsejados es cierto te hicieron mal no es que hicieron bien te hicieron mal lo que viviste lo que viviste pero a partir de acá estamos analizando tratamos de sanar y entonces lo que también eso trae los aconsejados cada uno trae su estilo de vida pero también su historia de vida como dijimos y por eso yo no puedo decir tienes que hacer esto y aquello eso también cada uno en su situación podemos ir analizando totalmente y una cosa que quiero mencionar también quien era yo en la familia si yo crecí en una familia de seis hermanos nunca sabía quien era yo porque yo era la cuarta en la familia el sándwich hasta llegué a conocer a través del estudio que hice que yo soy la primera otra vez porque en ICL contamos la mayor la segunda la tercera y luego y luego comienzo otra vez con la mayor con la primera con la primera sí y después como entre seis estábamos yo como cuarta ya era la primera otra vez como hijo mayor como hijo mayor pero con hermanos es diferente eso como la que es la mayor la mayor y esto también cambia con el tiempo la mayor la mayor siempre es la mayor y la menor siempre es la menor porque hay esto no no hay diferencia la mayor es la primera que nació en la familia y si yo soy la mayor con hermanos entonces después de mí vino otra por eso yo digo que cambia mi posición cambió cuando llegó otra la otra sacó tu lugar sacó mi lugar yo tenía que defender mi lugar y eso es muy interesante y eso llevamos y esto vivimos totalmente la persona que es mayor en la familia siempre lleva esto que soy la mayor tiene características desarrolló muchas fortalezas pero también sintió o sea sufrió también algunas cosas que nunca pudo tener que nunca pudo digamos aprovechar nunca pudo sentir como un menor y eso tenemos que reflejar tenemos que mostrar a los aconsejados así que te animo a buscar ayuda te animo a conocerte mejor y reconciliarte contigo mismo eso ojo aquí no estamos diciendo eso está bien o eso está mal lo que está ahí eso es eso es saber quién soy poder conocerme bueno Anita no sé la última pregunta tenemos cinco minutos para conversar todavía se pasó el tiempo se pasó el tiempo y luego queremos orar juntos respondemos la última sí sí respondemos y luego oramos juntos quienes deberían o pueden de buscar ayuda quiero animarte otra vez y decir nadie puede hacerlo todo solo de vez en cuando cada uno de nosotros necesita que alguien te extienda la mano y te ayude y eso es lo que se supone que hace la consejería como ya dijimos que somos cuerpo alma y espíritu para nuestro cuerpo si tenemos un brazo roto nos vamos y pedimos ayuda si o si necesitamos ayuda pero en nuestra si nuestra alma sufre muchas veces decimos no yo no quiero yo no voy a ir a buscar ayuda te animo a buscar ayuda porque hay ayuda hay personas que quieren ayudarte y no quedarte sola en tu situación y si no estás todavía en una situación tan profunda digamos tan negra tan tan oscura busca también ayuda para conocerte mejor como ya habíamos hablado no hay que avergonzarse de buscar ayuda y muchos pueden atestiguar que después de buscar ayuda y hablar se siente mejor pero a veces lleva tiempo llegar a este punto porque a menudo uno quiere admitir no quiere admitir que no puede solo o más aún que deberías decirle a otra persona lo que pasa o decir lo que no puede o no logra hacer creo que hemos hablado mucho de esto también que si buscas personas que están capacitados buscan personas que son que tienen este llamado de ser consejeros y buscar junto la ayuda buscar el alivio y para eso te animo de no esperar tanto para con tus preguntas también tus inquietudes las decisiones que tienes que hacer con cosas que te mueven día a día búscate esa ayuda para mejorar para vivir en abundancia como dijimos al principio que Dios nos quiere dar esta vida en abundancia totalmente que así sea vamos a esa introducción de esta canción y luego vamos a orar juntos quiero vivir allá en una casa en las montañas cerquita del cielo cerquita del cielo Anita tú estarías dispuesta en guiarnos en una oración y también el oyente está ahí con tantas realidades tantas situaciones y desde aquí queremos orar nos guías con mucho gusto oramos juntos Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias que tú eres nuestro Dios nuestro creador te damos gracias Señor que tú nos creaste así como somos y no somos no somos nosotros dependemos de ti Señor gracias Señor que no somos un accidente no somos alguien que así no más vive en esta tierra sino que tú tienes un plan para cada uno de nosotros Señor te doy gracias también por este momento que hemos podido pasar juntos acá con los oyentes también y Señor te doy gracias que tú ves el corazón de cada uno tú conoces a cada uno nosotros a veces no nos conocemos bien pero tú nos conoces y Señor te damos gracias que tú siempre siempre estás dispuesto a ayudarnos a extendernos tu mano así que Señor tú ya extendiste tu mano tu mano está ahí y nosotros podemos agarrar esta mano para recibir ayuda para vivir lo que tú has preparado para nosotros porque Señor tú quieres que nosotros tengamos una vida en abundancia tú nos ofreces esto nosotros nos limitamos a veces y pensamos que podemos solo pero Señor te doy gracias que tú has puesto personas a nuestro lado a nuestro en nuestro entorno a la posibilidad de encontrar estas personas sea acá en consejería en ZP30 o en otros lugares Señor que están dispuestos que están llamados para servir para ayudar y Señor haz que podamos nosotros también cada situación ver esta situación y también buscar esta ayuda que tú ofreces a través de personas que son voceros tuyos que son herramientas tuyas gracias Señor por cada oyente gracias Señor que tú conoces su situación que tú conoces su familia su vida su vida en familia su vida particular y gracias Señor que tú tienes las soluciones y haz que podamos recorrer a ti para pedir esta ayuda en tu santo nombre amén amén y amén muchísimas gracias Anita gracias por compartir tus experiencias no sólo tu conocimiento también hablar de adentro hacia afuera muchas bendiciones para ti gracias y para saludos para Norberto amén sí estimado oyente gracias por haber estado con nosotros Dios mediante hasta el próximo sábado con un programa más de Caminamos Contigo con un programa de